Bueno, ha sido una excelente conversación, teníamos interés en primer lugar, no habíamos podido venir a saludar al presidente cuando asumió su cargo y se da la oportunidad ahora y hemos tenido también la ocasión de entregarle las conclusiones del Convento Amazónico Nacional que se realizó en el verano en todo el país y que recoge el pensamiento de nuestra institución frente a la contingencia que surge con el estallido social. Y hemos tenido también la ocasión de conversar sobre los desafíos de nuestro país bajo las condiciones actuales.